Muy bien. Disculpad, disculpad. Hola, hola, hola. Será muy corto, solo tengo algunas cosas que decir. Espero no ser muy pesado y que no me tiréis tomates cuando haya acabado de hablar. Solo quiero tomarme un momento para dar las gracias. Mamá, papá, no creo que nadie aquí os vea solo como nuestros padres de acogida. Ni siquiera sé lo que significa ese término, porque para mí sois mamá y papá. Y creo que hablo en nombre de todos al daros las gracias por acogernos. Por acogerme a mí cuando solo era un gamberro que le tenía miedo a todo. Cuando no tenía a nadie, me aceptasteis y me enseñasteis lo que era. Lo que era que alguien te quisiera. Ninguno de nosotros estaría aquí de no haber sido por vosotros. Mirad qué familia tan preciosa tenéis. Así que brindemos todos por nuestro rey y nuestra reina. Felices 30 años, chicos. Todo lo bueno que hay en mi vida es gracias a vosotros. Salud. 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 Salud.